¡Maya Tapia! ¡Adelante, Maya! ¡Ah! ¡Hola! Pero tía, antes de su participación, tenemos un video que le mandó un ser querido. ¡Ahí vamos! Hola, mi nombre es Dayanara Mercado. Soy la mami de Maya Camila. ¿Qué le puedo decir a Maya? Maya es una niña muy amorosa. Le encanta el arte. Desde pequeña siempre se ha inclinado por el baile, el canto. Y cuando se propone algo, siempre lucha para lograrlo, sin importar las condiciones que se le han presentado. Y hoy te quiero dar un mensaje a ti, Maya. Eres una niña muy especial, muy amorosa, y quiero que sepas que independientemente de dónde llegues, ella, tú eres una ganadora. Y solamente te quiero dar ánimos para que sigas adelante. Tú puedes. Y ya simplemente por el hecho de estar aquí, eres una gran campeona. Felicidades, mi amor. Te quiero mucho. Hola. Pues, ahora vamos a dejarte con los jurados. Sí, va. Hola. Qué hermosa. Gracias. Parece una sirenita. ¿Sí? Sí, es eso. Entonces, ¿nos vas a interpretar una canción? Ajá, y bailar, y actuar. Oh, excelente. Estamos emocionados ya. Queremos verte. ¿Sí? A ver si no solamente piano, que sabe tocar, ¿verdad? Aquí nuestros niños han venido con tanto talento, no solo uno, varios. Qué bueno. Pues, sin más nada, ¿verdad? Ahí les dejamos con Maya. ¿Qué debo dar, Periel, allá arriba? Mi pelo, mi cara, mi voz. Yo sé que Sebastián me dijo, Ariel, el mundo de hoy, Ariel es muy peligroso. Hay personas que contaminan el mar. Pero yo trataré de convencerlos. Solo necesito buscar la manera de tener dos piernas. Y prometo que los voy a convencer de cuidar nuestro planeta Tierra. Es, qué lindo es, es un tesoro que descubrí. Y es muy simple decir que no hay más que pedir. Qué es lo que ves a tu alrededor Tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sé pa' qué son ¿Quieres más, hermanos? Tengo más. Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y caminar con lo, ¿cómo se llama? A pies No solo nadar es original Porque no tener un par de piernas Y salir a pasear ¿Cómo dice? A pie Y poder ir a descubrir Que siento al estar ante el sol No tiene fin Quiero saber más, mucho más La Buena No solo nadar es original No solo ingles anses en el sol No tiene que tener que cambiar el sol No tiene que tener que ir a la casara No solo nadar es original No sé, lo menos en paz No solo nadar es original No hay que tener que salir a la casara ¡Gracias! ¡Gracias! De piano, actriz, cantante, ¿qué más…? ¡Bailar! Bailar. ¿Qué dice el jurado? Bueno, Maya, lograste incursionar en un estilo de arte muy complejo que es el musical. Porque es muy demandante. Para cualquier artista, muy demandante. Por eso que acabas de demostrar y de hacer que bailas, que actúas, que canta, esa coreografía, la sincronía de esos movimientos. A mí me encantaron, te felicito. Gracias ¿Qué dice ella? Pues Maya, sí, realmente nos impresionaste Porque la versatilidad que da el teatro musical Pues es precisamente eso que has mostrado La música, el canto, la danza, el teatro Y nada, creo que tienes un camino por ahí Muy linda tu voz A ver qué dice María del Carmen Confirmar lo que dijeron ellos Y además felicitarte Porque la recomendación que te hice De no traer el teclado hoy Para que demostraras tus habilidades De una manera más suelta Ha dado por resultado Que te hemos visto en otras direcciones Y que lo has hecho muy bien Así que te felicito Gracias Qué linda y lo ami Maya, ¿verdad? Sí Bien Si te sigues capacitando Yo sé que tú vas a ser una excelente actriz musical Wow Sí, tus padres, de verdad Y mira, ese es mi sueño Estar en un musical Eso es tan bonito Sí Y verlo así En niño pequeñito, ¿verdad? Queriendo escalar y hacer Eso es hermoso Así que yo sé que tú vas a ser una excelente En un futuro Una excelente actriz musical Si te pones Te dispones Vas a lograrlo Así que felicidades Gracias Ay, ay, ay Qué lindo Gracias Gracias Gracias